Editor de Shingeki no Kyojin Dice Es bueno que haya críticas al genocidio en la obra El portal Gendai Ismedia publicó un artículo en donde se entrevistó con el autor del manga escrito e ilustrado por Hajimi Sayama Shingeki no Kyojin Shintaro Kawakubo Una de las preguntas que se volvió viral fue aquella en donde se le pregunta ¿Qué opinas sobre el capítulo final de la obra? Bueno como han visto los que han visto Shingeki no Kyojin y todo eso al final pasa un caso de genocidio que no vamos a saber todavía que sucede porque este bueno porque en el anime se va a hacer otra tercera parte no fue el capítulo final que tanto se esperaba pero bueno también si quieren creo que es el 130 no me acuerdo si quieren ver este si quieren continuar leyendo el manga por aquí puse en el 130 ok por aquí puse el el dato pero si quieren seguir leyendo el manga después de haber visto la última temporada del anime porque están hartos de estar esperando en el capítulo 130 del manga continúa la serie de donde se quedó ¿no? entonces si les interesa quieren leer el manga que al final de cuentas ya no quedan muchos capítulos ¿no? no sé cuántos quedan como tal creo que si me dan tiempo puedo checarlo aquí está la obra termina en el capítulo 139.5 139 lo que sea ahí termina la obra ¿no? entonces en el 130 son 9 capítulos los pueden ir a leer y pues terminarlo ya saber qué es lo que pasa más que nada así que pueden ir a leerlo y ya está y pues esperar la versión animada después pero bueno continuamos en la quinta edición de 2021 de la revista Besatsu Shonen Magazine publicada el 9 de abril de este año se publicó el último episodio de Shingeki no Kyojin poniendo fin a la obra en este momento Kawakubo-san se acercó a Isayama-san y le dijo creo que fue un último episodio del que nadie podría quejarse escribió la pregunta Kawakubo respondió si la intención es que en primer lugar la premacia básica es que creo que es interesante premacia en primer lugar la premisa básica creo que es interesante lo siento pero la palabra no significa que sea el último episodio que alguien encontrará interesante para mostrar cuando Hajimi Sayama comenzó la serie hace 11 años y 7 meses creo que había historias y emociones que quería representar empezó el manga porque quería dibujar eso y terminó dibujando lo que quería dibujar así que no creo que nadie tenga derecho a quejarse de eso así que en ese sentido le dije con las palabras creo que es un capítulo final del que nadie tiene derecho a quejarse en aquel momento solo le dije estas palabras por lo que puede que no se haya transmitido correctamente pero después de que se publicara el último capítulo hubo críticas y Sayama se sintió molesto por ello así que le volví a decir más tarde que como dije antes pudiste dibujar lo que querías dibujar como querías dibujarlo así que me molestaría que te arrepintieras ahora ya que todo terminó como tú querías todo está bien también hubo otra cosa de la que hablamos aunque también fue en una fecha posterior esto es algo que el propio Sayama dijo hace tiempo si quisiera si quisiera decirle a la gente que no hay que matar a gente no tendría sentido decirles directamente que no hay que matar a gente porque las 7 millones de personas en el mundo 7 mil millones de personas del mundo yo dije 7 millones son muy poco personas en el mundo saben que no hay que matar a gente claramente y dado que los asesinatos continúan hoy en día hacer una advertencia verbal no tiene sentido si ese es el caso entonces las palabras está bien matar a la gente podría tener más peso si solo se mira el resultado porque existe la posibilidad de que la persona lo escuche y piense de que estás hablando lo correcto no es lo correcto es no matar así que si tienen un mensaje que quieres transmitir quizás lo correcto no es dibujarlo exactamente como la sociedad lo espera había dicho que iba a ser algo al respecto creo que estábamos hablando de esto como algo que no tiene nada que ver con Shigeki no Kyojin recuerde esa historia este último capítulo suscitó polémica ya que algunos lo critican por apoyar el genocidio por supuesto no era mi intención aprobar la masacre dentro de la obra en absoluto e Isayama-san estaba bastante preocupado por ello pero dije esto podría ser algo realmente bueno en comparación con una guerra real en la que muere mucha gente y solo entonces la gente piensa el genocidio no es bueno cuando lees Shigeki no Kyojin y dices este es un manga pro genocidio y te sientes mal por ello entonces se te transmitió el mismo mensaje pero sin necesidad de que nadie muriera en la vida real pues es como 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 si se estuviera sacrificando ¿no? para dar el el mensaje ¿no? sin necesidad de que haya una guerra eso es a lo que se refiere ¿no? yo pienso que está bien ¿no? o sea está bien el hecho de verlo de esa forma porque a fin de cuentas lo estás demostrando en fantasía ¿no? lo estás demostrando algo que puede llegar a pasar no tal cual pero sí que ha pasado en especial lo que hizo el señor del bigote pero eso ¿no? o sea estás demostrando todo ese tipo de cosas en la obra también se demuestra el el como o sea el como el odio se transmite entre generaciones por 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 simple educación ¿no? por la educación que les dan odian a otras personas sin saber sin conocer sin sin tener ni puta idea de cómo son en realidad ¿no? es algo que me gusta mucho de de las últimas temporadas de Shingeki pero bueno diganme ustedes qué opinan en parecer es como que bien ¿no? está está interesante que que use esa forma de plantear las cosas ¿no? ¿no? ¿no?